La enfermera valenciana Amparo Benavent ha demostrado con su tesis doctoral que las enfermeras están expuestas a un riesgo significativo y poco conocido cuando manipulan fármacos peligrosos. Se ha pensado siempre que es oncología y el hospital de día y farmacia porque es donde se preparan los medicamentos oncológicos donde más expuestas iban a estar las enfermeras. Sin embargo, esto no es así porque pueden llegar medicamentos peligrosos a cualquier sala de hospitalización o centro de salud. Son conocidos los quimioterápicos, los citostáticos y esto sí que es un riesgo bastante conocido, el que pueden provocar problemas de salud a los manipuladores, pero existen otra serie de medicamentos que si no se identifican bien pueden generar los mismos riesgos que los citostáticos. Y son medicamentos heterogéneos, no son un grupo específico de antiácidos. No, pueden ser antivíricos, hormonas, inmunosupresores, antiepilépticos, es que pueden estar en cualquier sala de hospitalización. Los efectos pueden ser a corto plazo que pueden ser agudos o pueden ser a largo plazo y ser efectos crónicos, como los efectos crónicos serían los cáncer, mutagenicidad y efectos en la reproducción. Pero también pueden tener efectos similares a los que tienen los pacientes cuando se les administran los efectos adversos que sufren los pacientes, que pueden ser náuseas, vómitos, pérdida del cabello, cefaleas... La investigación se ha basado en un cuestionario formalizado por 786 profesionales. El perfil general de la enfermera que participó en la encuesta se corresponde con una mujer con una media edad de 37 años, que trabajaba en un hospital en servicios especiales o en salas de hospitalización y que manipula medicamentos de forma habitual. Las enfermeras que contestaron a la encuesta refieren que la mayoría no tienen información sobre los fármacos que manipulan, que además no cuentan con mecanismos de seguridad, que no se les realiza vigilancia específica de la salud y que la formación en este aspecto es deficiente. Actualmente en Europa se está tomando conciencia de este problema, ya que la directiva europea ha sido modificada recientemente en favor a esta protección. Mientras tanto, en España las políticas de prevención se elaboran y se adoptan en cada comunidad. Con la comunidad valenciana sí que se están realizando esfuerzos porque tienen los procedimientos de manipulación de medicamentos peligrosos van a ser actualizados este año, porque ha cambiado la normativa, porque ha salido la guía europea. En los últimos años se han mejorado los servicios de farmacia de los hospitales, han aumentado el número de cabinas de seguridad biológica y se realizan algunos cursos de formación continuada, pero aún así todavía existe una amplia variedad de riesgos y las normas legales exigen que sean evitados o reducidos al máximo, ya que la salud laboral es un aspecto determinante para el sector sanitario.